qué pasa chavales cómo están bueno bienvenidos a nuevo unboxing en el canal y en el día de hoy tenemos un paquetito por aquí de un nuevo de una nueva tienda que se llama kick plus tendréis todos los enlaces en la descripción tanto su página web su número de whatsapp el canal de youtube etcétera etcétera así que nada vamos a ver qué tal es de momento se ve que esta tienda es confiable y vamos a ver qué tal es la calidad de sus productos y qué tal llegan sus cosillas así que vamos para allá abrimos a decirles que nos ha llegado bastante rápido por dhl y como siempre les animo a que se suscriban al canal y que nos sigan en instagram vale y poquita cosa más que decirle bueno vamos a ir abriendo vale viene bastante bien envuelto así que genial y nos vienen vamos a abrir aquí esto vale bueno nos vienen las facturas por fuera de la caja que es algo un poquito extraño la verdad la dejaremos por ahí que ya se han caído y vamos a abrir la cajita esta de refuerzo no han puesto vale y por aquí ya va asomando la cajita de las zapas así la puesta que viene súper prensado y creo que va a tener que hacer otro corte después de 20 minutos aquí abriendo la puta caja pues bueno conseguimos quitarle el refuerzo así que nada venga vamos a ir rapidito que hemos perdido bastante tiempo esto viene más reforzado que un te alego blindado a la policía vale bueno menos mal bueno ya estamos en invierno después de abrir esto empezamos en verano y acabamos en invierno así que nada bueno aquí tenemos la cajita de estas zapatillas vale la verdad que está bastante curiosa muy detallada no sé si ya saben muchos de ustedes qué modelo es pero ahí lo tienen vale son las nike air yeezy 2 n r g en talla 43 que la verdad que que por lo menos la cajita tiene muy buena pinta así que nada vamos para allá rápidamente y ahí las vemos chicos unos calcetines por aquí bastante bien los logotipos de toque x y demás como siempre genial y aquí las tenemos chicos la verdad que se ven así a simple vista pues bastante bien la dejamos por aquí es un modelo bastante diferente a lo que queremos traer y bueno pues este detalle que la verdad que está bastante bien nos traen una bolsa para guardarla que la verdad que está increíble de esa lámpara ya dame un segundito coloco las cosas y ya volvemos bueno y aquí tenemos estas zapatillas nike air yeezy 2 que la verdad que son un poquito extrañas pero pero no sé son bastante llamativas chicos vale bueno un vistazo general la verdad que no las he visto así y nunca por ahí ni puesta ni nada bueno la parte de la suela pues ahí la ven en verdosita bastante buena calidad resistente perfecto ahí vemos los diferentes acabados la verdad que es genial tiene muy muy buena calidad y tienen muchos materiales aquí tenemos la cámara de aire la verdad que se ve bastante blandita bastante cómoda genial perfecto vale qué materiales tiene esto bueno por aquí tienen los típicos el típico material transpirable acolchadito no sé exactamente lo que es pero bueno se ve de muy buena calidad la puntera es dura vale aquí esta parte es un poquito más blanda pero así también es bastante resistente vale esto por aquí es como terciopelo yo creo que lo pueden apreciar por ahí vale es terciopelo es lo que les decía aquí de blandito vale esto tiene tacto como una especie de cuero una especie de cuero mate con el logotipo así resaltado la verdad que está bastante bastante bien se ve muy muy chulo y esto es como una especie de tiene como un tacto a goma goma así más blandita y parece como la parte de arriba de un dinosaurio no sé los pinchos esto la verdad que bastante curioso ahí lo pueden ver está muy muy chulo vale la los cordones tienen este acabado metalizado en color oro vale la verdad que bastante bastante curioso también y por delante tienen este este velcro con el logotipo por aquí vale este velcro que miren este detalle que tiene por aquí y muy muy chulo la lengüeta con este logotipo supongo que será el de las nike y y si supongo que la verdad que me este modelo tampoco lo conozco en profundidad esto es en relieve si yo toco y noto en los rombos noto los rombos y por dentro se ven súper cómodas son súper acolchadas súper gruesas al igual que la lengüeta y la verdad que se vende bastante buena calidad chicos vale ahí vemos aquí la etiqueta y genial tampoco voy a estar sacando la lengüeta y todo eso eso me parece la plantilla me parece un rollo ahí lo ven más o menos y creo que lo aprecian así que la verdad que muy bien con esta nueva tienda así que genial y aquí tenemos la otra zapatilla muy bien así que nada chicos sin más como siempre suscríbase al canal tienen todos los enlaces de la tienda por la descripción y nada chicos denle like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós Gracias.